¿Y Felipe? Felipe es uno de los escritores más dotados, más ricos, que conozco tan rico, que a veces eso hace que no se centre en un poema o en una novela, sino que todos sus libros son una especie de maravilloso collage. Creo que tiene un exceso de talento que enfada mucho y que llena de acelos a sus críticos, pero creo que de Felipe Benítez Reyes hay que esperar la excelencia a lo mejor. Y eso no lo dirás tú, quizás por celos, por ser Felipe bajista de un grupo de blues. Sí, ¿y qué? No solo por eso, se toca la guitarra y canta infinitamente mejor que el abajo firmante. Has tenido problemas con canciones. Recuerda que la divina adivinanza que tú cantabas en vivo a dos días directamente al marqués de Villaverde terminaste diciendo el marqués que ustedes saben. Claro, me dijeron, no era por censura, era porque me dijo en mi casa de discos que nos ponían un pleito porque yo no sé qué verdadera decía, ¿no? ¿Es una verdad sin corruptos? Claro, simplemente me podía denunciar, teniendo en cuenta que era al año sí. Todavía no había democracia, ¿no? No, sí había ya, pero estaba... Fue cuando el 236 por ahí me dijeron que directamente me ponía un pleito y me sacaba lo que no tenía. Y entonces lo quité. Tampoco era lo importante, es una canción que no era más que una broma, ¿no? El vidiato no corría el riesgo de que te denunciaran. El vidiato no, claro. Pero en cambio el Dionisio lo hizo con un par. El Dionisio lo hizo porque estando en la cárcel a Milibia, que es un periodista que también estaba en la cárcel... ¿De Armazomás? Porque se había cargado, hombre, le había matado a un tío que le había dicho guapa a su mujer. Sacó la pistola y le preguntó a Milibia, a Milibia le dijo a este le vamos a sacar una pasta, ¿no? Y entonces el Dionisio la denunciara muy graciosa porque decía que claro, yo usaba su nombre, ¿no? Y ni el juez mismo la admitió a trámite y tal. Y entonces un día el Javier Sardá de antes, no el de ahora. Es decir, mi amigo, en la radio, de Portón me hizo un atraco. Dijo, por cierto, porque yo no quise nunca ir a ver al Dionisio la cárcel, cuando me enteré de cuáles eran sus compañías. Y entonces me dijo, mira, Dionisio aquí tiene su sábina. Y entonces el Dionisio me dijo, no, si en realidad a mí me gusta mucho la canción. Lo único que pasa es que he tenido que explicarle a mi pobre madre lo que era un francés. Hubo un momento también un tanto chungo cuando el especial que te dedicó Televisión Española censuró la canción Cuervo Ingenuo de Javier Cráez. Sí, pero ahí con las leyes en la mano y el contacto en la mano eran irreprochables. Es decir, nosotros vimos un concierto de tres horas y ellos habían firmado que se acaban hora y media. Así que me cogí un cablo tremendo, como comprenderás, pero no había nada que hacer. ¿Era Urdazi en el realizado? No, 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 ni Urdazi ni Aznade estaba en el PSOE, era el poder. Era la campaña de la OTAN. Y entonces estábamos contra la OTAN, claro. Pero no es que nos sacaran, es que ni siquiera nos rogaron. Retiraron las cámaras justo en ese momento. Después del 11 de marzo y del 14 de marzo, ¿cómo estás de ánimo? Tú has apoyado públicamente no tanto a un partido, sino has atacado a otro. ¿Tienes muchos motivos para ilusionarte o crees que la cosa puede volver a aquellos momentos en que algún censor como María Antonia o quien fuera le daba por meter tijeretazo en la televisión de entonces? Yo creo que la política es una cosa tan importante que no se puede dejar en manos de los profesionales. De hecho, dejándola en manos de los profesionales pasa lo que pase. Pero también creía que el pueblo español estaba dormido o aborazado o anestesiado o algo muy raro. Y a partir del no a la guerra, que es la manifestación más grande que yo he visto en mi vida y que creo que se ha producido en el mundo jamás, pasando por el modo como reaccionó la ciudad y todo el estado ante los atentados de Atocha, y luego el modo como se fueron a la calle a decirnos la verdad y luego lo que pasó la noche de las elecciones, yo estoy muy orgulloso de ser español, andaluz y madrileño. Y creo que es la gente la que nos ha dado una lección impresionante, que los políticos la van a tomar. Yo, por lo pronto, pongo el contador a cero, con zapatero. Acaba de volver de Cuba. ¿Piensa quizás que tanto Estados Unidos como el castrismo perjudican gravemente la revolución? Desde luego Estados Unidos perjudica gravemente la revolución. Fidel Castro a veces es el peor enemigo de sí mismo y de lo que defiende cuando mete a Rivero en la cárcel y cuando fusila a algunos chavales. Una vez dicho eso, que se meta en el bloqueo por el culo, que los dejan en paz. Y es verdad... Y es verdad que ese país ha hecho cosas en sanidad, en educación y en muchas cosas más. Absolutamente imposibles en ningún otro lugar del mundo que yo haya visto. Y es verdad que ese país, para las masas absolutamente deseneradas de América Latina, sigue siendo todavía un Eldorado. ¿Hasta cuándo piensa que tendrá cuerda para defender la utopía? ¿No ha sentido nunca esa tentación de sentar la cabeza? No. ¿Y por qué? ¿Qué suele pasar? ¿Hay un desastre mayor? No, pero sí me están entrando esas cosas que yo creo que son fábulas literarias, más que otra cosa, de al lado del mar, de tal y cual, ¿no? Como el poema de Gil de Viezma, ¿no? En un viejo país ineficiente, algo así como España, entre dos guerras civiles, poseer una casa, poca hacienda y memoria ninguna. No leer, no escribir, no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de su inteligencia. Se llama De Vita Beata el poema. Y yo creo que eso es un ideal, pero un ideal literario. ¿Cómo se las apañan para seguir...? Además es que a mí el campo... A mí los árboles me gustan, pero tengo la impresión de que yo a ellos les caigo mal. ¿Cómo se las apañan para seguir componiendo si ya no tiene la raya de coca, el tripi y el canuto perfectamente alineado en posición de revista? Bueno, el canuto, ¿por qué no? Lo digo consecutivamente. No, la raya no. Pero un canutito sí me fumo de vez en cuando. Yermita de Dios. Y me las apaño peor que no puedo estar... Yo estaba tres días y tres noches sin dormir, ¿no? Y ahora no. Ahora he hecho la siesta. Pero ahí sigo. Veremos a ver qué sale.